Vamos a ver ahora cuáles son las interrogantes, las preguntas que la gente quiere saber en nuestro segmento. Quiero saber. Yo quiero saber de qué se mantiene o vive un folclorista, porque he conocido personas que se dedican a esto toda la vida, sin embargo, económicamente no se proyectan estar lo más estable. Yo quiero saber. Lo que pasa es que los folcloristas son unos locos enamorados, y los enamorados también son locos, porque nosotros lo hacemos no por dinero realmente, aunque es una necesidad para poder sobrevivir. Ojalá. Cuando yo llegue y está aquí mi esposa, yo soy un hombre que voy a dormir para los pies, pero de todas maneras, se hace porque se siente, porque se quiere, porque hay una conciencia de la dominicanidad, pero el folclor como tal, eso no deja dinero. Veamos la siguiente pregunta. Querido Dagoberto, un abrazo gigante. Yo quiero saber la historia de dónde nace, de hace cuánto tiempo viene la tradición del toro y el civil en Montecristi. Siempre me ha llamado mucho la atención esa tradición, y que tú me expliques un poquito a mí y a los televidentes, desde hace cuánto se celebra y cuántos años tiene en nuestro país. Un abrazo, hermano. Mucha gente ha catalogado el carnaval de Montecristi como el carnaval de Cabral, como algo salvaje, porque se caen a fuetazos y eso es parte del evento. Sin embargo, esto no es así. Primero, es una costumbre medieval. Todavía hoy en España hay procesiones donde se quitan la camisa y se van con unos látigos, dándose, golpeándose la espalda, autoflagelándose, porque lo que purifica no es la alegría, lo que purifica es el dolor. Entonces, son unos fuertes purificadores que eliminan la energía negativa, que eliminan todo lo que realmente es negativo en esa situación. Entonces, a eso se le ligó la parte de criollización, la parte dominicana, que es la del machismo. Al tipo que le dan unos fuetazos, si fuera en otra época, no se dejarán ver de nadie porque le daba vergüenza, porque le dieron fuete. No, aquí ocurre al revés. Aquí se quitan la camisa, caminan por donde la gente y lo exhiben con orgullo, porque es sinónimo de guapesa, es sinónimo de que realmente tiene coraje. Entonces, eso es parte de una cultura, es parte de una tradición. No podemos tematizarla ni llamarle salvaje. Es una conceptualización de lo que piensa la gente sobre esos personajes de toros y civiles y de las cachuas y los civiles. Profesor, vamos a pasar ahora a otros temas un poquito más enfocados a lo que estamos viviendo en la actualidad. Sabemos que estamos en un año electoral y hay algunas dudas que quisiéramos saber. Pero antes, díganos si está usted de acuerdo con el premio que se le va a entregar al escritor y literato muy reconocido Vargas Llosa. Yo creo que el problema no es solamente si es válido o no, sino si es el momento o no. Porque no hay duda que cuando se habla de un escritor de esa naturaleza, de esa magnitud, ese premio le es completamente válido. Ahora, la discusión fundamental está, si en este momento, que es un proceso electoral donde todavía hay muchas heridas, a nivel de las relaciones dominico-haitianas. Y sobre todo que cuando se lee un trabajo como él escribió, los prejuicios afloran y se deforman. Yo pienso que lo fundamental es el problema de la fecha, el momento. Yo estoy convencido hoy en día que si mañana es la feria y le van a entregar el premio y viene Vargas Llosa, yo estoy completamente seguro que va a haber un caos total. Porque los grupos enardecidos no van a racionalizar lo que es realmente el premio como tal y el personaje como tal. A propósito de que usted habla de caos, ¿qué le pareció los hechos violentos que ocurrieron recientemente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, yo estaba allá. Yo soy el director de cultura de la UAS. Y yo puedo decir lo siguiente. Por primera vez en los últimos cuchumir, cuchusiento, qué sé yo cuántos años, yo tengo más de 30 años en la universidad, por primera vez los sectores de la familia universitaria se reunieron, se pusieron de acuerdo. Durante varias semanas esto se aprobó, se planificó, se le comunicó a las autoridades. Y esa marcha era una marcha completamente pacífica, no podía ser subversiva porque quien iba al frente era el rector y el consejo universitario. Nosotros como autoridades de la UAS estábamos con esa marcha que es una marcha totalmente justa. Ahora, cuando nosotros salimos del alma mater, que íbamos a salir del campo de la universidad hacia el palacio, comenzó una guerra de bombas que no se detuvo durante horas. Entonces, pienso que es una torpeza no haber dejado que la universidad pacíficamente fuera a entregar un documento y cada uno cogiera para su casa. Se rompió la tasa. Bueno, rapidito porque ya el tiempo se nos va agotando. Usted tiene contacto permanente con el pueblo. ¿Cree usted que habrá segunda vuelta o no? ¿Qué le dice y qué escucha usted en cada una de sus batallas y comunidades que visita diariamente? El que puede afirmar eso no es un científico. El que puede afirmar eso es un brujo, un adivinador, porque realmente la situación no está clara. Nosotros somos un país que en este momento ocurre un acontecimiento y la gente se transforma y cambia completamente de opinión. El caso más singular fue el que yo considero el líder más importante que ha tenido este país en los últimos años a nivel de masa que es el doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando él murió y vinieron las elecciones, que el PRD sacó una cantidad fuera de lo común, fue en honor a Peña Gómez. Entonces, el pueblo es totalmente sensible, apunta ciertas posibilidades de que puede haber una segunda vuelta. Bueno, profesor, el tiempo se nos ha agotado. Rapidito sus dos palabras con las que se identifica y una breve reflexión para que nuestros seguidores puedan sacar sus propias opiniones. Yo me identifico con la palabra dominicanidad e identidad. Señores, así concluimos el Léniz García Opiniones para nosotros. Ha sido un placer tenerlo acá. Recuerden que la opinión es de todos. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!